Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva edición de Algo Responde. Bueno, después de unos programas dedicados a actividades, bueno, a temas de actualidad, vamos con un tema que hace ya mucho que no dedicamos a él y que es muy importante, que es el tema económico. Fíjense que seguramente estarán ya recopilando información para hacer la correspondiente declaración a la renta, si usted es un empresario o un autónomo, pues en fin, qué le voy a decir, ya trimestralmente ya la hacen. Entonces, como no, tenemos que dedicar un programa al tema económico, al tema de la renta, al tema de los impuestos y como no, pues traemos a nuestro asesor de cabecera, que ya lo hemos traído en varias ocasiones. Se trata de Fran Camino. Muy buenas noches, Fran. Buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, Fran, que es el gerente de asesoría Camino, allí en Fene, Avenida Naturales, y también en Coruña, ¿no? En Cullerero, en concreto. Sí, correcto. En la Plaza Castelao estamos también. Plaza Castelao, por lo tanto, en Cullerero. Tienen ahí los que están más de la zona de Coruña, incluso en Minho, ¿no? Bueno, más o menos, más bien en Radio Coruña. Y luego en Fene, para los de la zona de Ferrol, Narón, allí delante de un supermercado muy conocido. Y delante era para el autobús también. Justamente. Para Justa de la Unión Naturales. Bien, Fran, yo creo que desde la última vez que estuviste aquí, han cambiado un poquito las cosas, ¿no? Ahora, pues, la renta, pues, incluso empieza antes, parece que Hacienda necesita dinero, ¿no? Eso es evidente. Y, bueno, pues, cuéntanos si te parecen un poquito las novedades que presenta esta campaña de renta, ¿no? Por un poquito, para los ciudadanos medios, más allá de las especiales, por colectivos concretos. Sí, antes la campaña de la declaración estaba concentrada en los meses de mayo y junio, ¿no? Y ya desde hace unos años, para aquí, la administración, pues, va extendiendo un poco el plazo, lo va anticipando, y ya este año, concretamente, desde el día 3 de abril, ya se puede confeccionar la declaración de la renta, ¿no? A ver, este año viene con novedades, viene con novedades para autónomos, ¿no? Sobre todo, se les incrementa ahí en unos puntos los gastos de difícil justificación que puedan aplicar, ¿no? Con lo cual, el rendimiento que van a obtener es un rendimiento que les va a bajar, digamos, la factura fiscal. Hay novedades también autónomos de los planes de pensiones, el límite de obligación para hacer la declaración de la renta, cuando hay dos pagadores, se sitúan en 15.000 euros. Hay unas novedades que, a nivel de particulares, interesan mucho, que es el tema del ahorro energético, ¿no? Todas las inversiones que se hagan para ahorro energético en la vivienda, pues, llevan una deducción importante. Por ejemplo, entiendo, placas solares, por supuesto. Placas solares, cambio de ventanas para la mejora de la eficiencia energética. Todo eso les grabaría, con lo cual, más a la vez que mejore la factura, pues, aún encima, premia. Efectivamente, ¿no? Hay un tema también para la adquisición de coches eléctricos y la estructura, digamos, para poder cargar el coche eléctrico. También, este año, también tiene una deducción. Y, bueno, estas son un poco las principales novedades que se nos presentan este año. Como vemos, hay una clara orientación a cumplir la agenda 2030 de Naciones Unidas. Y, no sé, Fran, efectivamente hay varias desgrabaciones, como acabas de decir, por temas renovables y demás. Pero, pero, vayamos a la realidad. La gente incentivada por esos descuentos fiscales, más allá de que ahora las reporten, pues, unas deducciones, se está animando a cambiar en sus casas todo el componente energético, a cambiar sus coches. Es decir, ¿cómo ves en tus clientes? Porque una de las, un poquito de las características de los clientes de asesoría, Caminos, que son muy fieles, ¿no? Muchos llevan muchos años confiando en la asesoría. Esa gente, cuando vosotros le decís, ¿no? Porque enviáis un boletín, ¿no? Cada semana, con novedades y tal. Esa gente llega un poquito a motivarla por la ilusión, a hacer esa importante inversión, porque, bueno, tampoco vamos a engañar a nadie. El cambiar ese sistema en casa, el cambiar el coche eléctrico es caro. Es decir, no es algo barato. La gente se anima. Sí, yo creo, a ver, ahí hay dos vertientes. Una vertiente es la de la conciencia, es decir, bueno, el planeta estamos un poco abusando de él, ¿no? Entonces, por un lado, sí que hay esa idea. Pero, por otra, económicamente acaba rentabilizándose, ¿no? Bueno, yo pienso en un ahorro energético en una vivienda bien aislada, entonces, en facturas, al cabo del tiempo lo vas a ahorrar, ¿no? Aún encima, la administración, si genera un incentivo a nivel de ayudas o un incentivo en renta, yo creo que sí que es bastante positivo. Y la gente lo valora así, ¿eh? Para ir haciéndolo. Nosotros, pues mira, yo... Hay cuatro o cinco personas así que me vienen a la cabeza ahora mismo. Que lo han hecho. Que sí que van a practicar la deducción porque han hecho estas inversiones. Muy bien. Una de las cosas que también vemos como característica un poquito de los últimos meses es que muchos políticos, ¿no? Para un poquito repetir la mejora de la comarca. O sea, vosotros que lleváis, obviamente, declaraciones de mucha gente de la comarca, ¿notáis esa mejoría económica? ¿Las empresas, digamos, les está yendo mejor, nuevas empresas? ¿Cómo lo veis en un campo tan sensible como es la parte impositiva donde ahí las cuentas están claras, no hay nada que inventar? Yo creo que en la zona sí que se ve una cierta mejoría, ¿no? En los últimos años. Lo que pasa que, como todo, ¿no? En esta vida parece que nunca llega, ¿no? O sea, parece que siempre nos parece poco, ¿no? Pero sí, yo desde luego noto una cierta... Ha subido los salarios mínimos, ciertamente. Hay ayudas por la zona, entonces, pues sí que efectivamente se va notando un poco. Probablemente va muy, muy lento. No es la situación que desearíamos todos, ¿no? Pero sí que va habiendo cierta mejoría. Unos puntos fuertes de la asesoría. Aparte de la parte fiscal es la parte laboral, ¿no? Ya desde el principio, bueno, dicho, pues ya a titulación del propio gerente de la asesoría ya siempre se encaminó eso. Por eso, las novedades importantes en materia de hecho laboral que se han producido, destaquemos quizás lo del que prácticamente solo hay contratos indefinidos, ¿ha tenido un beneficio importante en la contratación o ha sido anecdótico? A ver, yo la mayoría de la contratación que teníamos en el despacho, nuestros clientes, la contratación que era temporal, la mayoría de ella se ha convertido en una contratación fija, pero tirando de mucho contrato de fijo discontinuos, ¿no? Otro en hostelería, supongo. Efectivamente. No, hostelería y sectores, sí, puntuales, en donde hay un repunte de actividades durante parte del año. Mucha de vez estacional, ¿no? Entonces sí que se ha habido una mayor contratación fija, pero eso sí, gran parte de la contratación fija que se ha hecho es a través de estos fijos discontinuos que tienen actividad durante parte del año y están sin actividad el resto del año. Otra de las cosas, bueno, que se comenta, y hay incluso ese feo rumor de que se ha incrementado el número de inspecciones por parte de la CIN de Seguridad Social. ¿Qué hay de cierro o cuál es vuestra experiencia al respecto, Frank? A ver, la administración de un tiempo para aquí no destina tantos recursos a la gestión. La gestión está delegada en los despachos profesionales, en las propias empresas. Las propias empresas generan, por poner un ejemplo, el modelo de retenciones del personal. Las retenciones del personal la ingresan a Hacienda. A cada uno en su nómiga prácticamente ya le calculan la retención exacta para que le quede su declaración de la renta despachada. Entonces, claro, la administración ha liberado horas, recursos, para hacer actuaciones de comprobación. Entonces, sí que destina mucho más recursos, mucho más personal a realizar labores de inspección. O sea, que es cierto que se ha incrementado. Sí, sí se nota, sí se nota muchísimo en los últimos años las actuaciones de comprobaciones limitadas, de revisiones, tanto de la inspección de la agencia tributaria como de la inspección de trabajo, sí que son mucho más numerosas. Porque antes, un poquito, donde más había inspección era cuando había un accidente de trabajo, ahora ya no es necesario. El laboral, sí. Es necesario también cuando sea una situación de accidente, cuando se califica como grave, pues hay la correspondiente actuación de la inspección. Pero fuera de ahí también está bien. Fuera de ahí también. Hay muchísimas actuaciones de comprobación de lo que decía de control de fraude en contratos de fijos discontinuos, que estén correctas las cotizaciones, en materia de seguridad y de salud laboral, y demás. Sí, sí, las hay habitualmente. Otras cosas que están un poquito en el punto de mira, que interesaba, por supuesto, mucho a nuestros televidentes, es el mercado del alquiler. Parece que un poquito en los últimos meses han ido poniendo restricciones a lo que es el precio, los alquileres, habido novedades también, el tema de las retenciones. Entonces, ¿qué le recomendarías, Fran, a personas que están pensando en poner un inmueble en alquiler? Porque además son unas cosas que parece que se está un poquito incrementando el precio de alquiler aquí en la zona. Fiscalmente, ¿cómo les sale a cuenta a un propietario tenerlo alquilado? Sí, a ver, hablando de vivienda, el alquiler de vivienda tradicional tiene una serie de reducciones. Tiene una reducción en la cual prácticamente el rendimiento que uno tiene, una vez que obtenemos los ingresos, le restamos todos los gastos asociados, nos da una cantidad. Bueno, pues sobre esa cantidad tenemos una reducción adicional muy importante. Entonces, se tributa, digamos, por una parte bastante pequeña en comparación a los ingresos que se obtienen. O sea que, fiscalmente... No se lo lleva todo a 100. No, no, fiscalmente el tener un piso vacío o tenerlo alquilado siempre va a compensar tenerlo alquilado. Fiscalmente hablo. Después están el resto de cuestiones, los riesgos de impago, que eso ya es cuestión de que cada uno valore. Incluso la posibilidad de caparlos, por ejemplo. Claro, fiscalmente, sin duda. Hablo de alquiler tradicional. El alquiler ya por habitaciones, el alquiler que se está usando mucho a través de plataformas de Airbnb y demás, eso sí que ya no tiene las reducciones, digamos, que son los ingresos que nos entran en la renta, tributan por el íntegro y... No se beneficia de nada de la alquiler tradicional. Lo único que vamos a poder desgrabar son los gastos que nos ocasionan el obtener esos rendimientos. La publicidad, por ejemplo. Efectivamente. O vamos a poder desgrabar la contribución del piso y tal, la parte proporcional de los días que lo tengamos alquilado. Ahí ya no sale tan a cuenta. Hablo siempre fiscalmente. Creo que, por cierto, Hacienda cada vez está más pendiente de esos anuncios. O sea, la gente le entra a tentaciones de no tributar, pero parece que Hacienda está muy detrás de los anuncios por internet. Hacienda se alimenta de todas las imputaciones que van haciendo terceras personas o empresas. Entonces, con esas imputaciones que va obteniendo de todas partes, nos confecciona el famoso borrador de declaración. Entonces, ahí van a estar los rendimientos del trabajo, porque la empresa los ha comunicado. Los rendimientos de las cuentas bancarias, porque el banco los ha comunicado. Los rendimientos de los alquileres, porque las plataformas los han comunicado. Tienen obligación. Tienen obligación legal. Entonces, claro, con eso es cuando Hacienda nos hace su propuesta. Que, lógicamente, hay que revisar, porque raras veces la propuesta es coincidente. De ahí la importancia que acudiera una asesoría para que revisara. Claro, daros cuenta que la situación de un borrador es lo que Hacienda conoce. Pero había concreto de envío de borrador, pero hay muchísimas situaciones personales, familiares, que han cambiado, que no se conocen. Entonces, por eso es importantísimo el revisar un borrador. Yo te diría, nos pasamos los primeros días de renta siempre subsanando rentas presentadas por los interesados que dicen Ah, qué bien, me devuelven, y luego cuando se ponen a analizar, decimos, oh, pero si yo tenía que pedir una mayor devolución, y eso yo creo que es evitable, es mejor, pues, con cierta calma, revisar todo con una persona formada en esto para que el resultado sea el óptimo. Otra cosa que también preocupa mucho a todo el mundo un poquito es el futuro de la Seguridad Social. Siempre se dice que cualquier día nos damos una sorpresa desagradable, porque parece que, bueno, la gente afortunadamente busca la aventura más, con lo cual las jubilaciones son más largas. Tenemos, pues, bueno, ahí esa cuenta de pensiones, pero claro, los que cotizan, pues, no parece que sean muchos. Entonces, bueno, se abre la posibilidad de distintos productos, ¿no?, que de alguna forma intentan complementar la vieja pensión de toda vida de Seguridad Social, o incluso en personas que no tienen Seguridad Social. Hay muchos productos en el mercado, PPAs, que si fondos de pensiones, plan de pensiones, ¿qué le recomendaríamos, Fran? De hecho, en relación a esto, acaba de salir en el sector de la construcción un plan de pensiones obligatorio que ya, digamos, fomentado un poco por la administración y los agentes sociales, en el cual ya hay una obligación por parte de las empresas de hacer aportaciones a planes de pensiones en el sector de la construcción. Entonces, yo creo que ya se está planteando esto como algo que poco a poco se van a ir incorporando el resto de sectores para fomentar un poco el tener un complemento, digamos, de carácter privado a lo que sería la pensión, ¿no?, la pensión ordinaria de la Seguridad Social. Yo entiendo que muchas cosas quebrarán antes que el Estado pagando la Seguridad Social, ¿no? Pero entiendo que es el sistema más garantizado. Que, lógicamente, con el paso del tiempo, que pueda haber algún recorte en pensiones así muy altas y que, bueno, que la base de cotización cada vez se vaya acercando más al cómputo entero de la vida laboral y no a los mejores años, esos últimos años que todo el mundo intenta tener una mejor cotización, bueno, pues yo creo que todo eso hará que sí, que las bases de cotización en ciertos casos se mermen un poco, pero bueno, yo creo que el sistema de pensiones estará más que garantizado. Claro, pero un poquito respecto a las dudas que le pueden plantar más allá de ese sector donde ya fomente una forma, ¿qué le recomendarías un poquito a nuestros espectadores de cara que, haciendo, no le peguen el famoso sablazo fondo, plan de pensiones, PPAs? Yo, nosotros desde un punto de vista siempre intentamos que nuestros clientes, que la mayoría son autónomos y, en cierto modo, hay unos rangos que pueden escoger ellos la base de cotización, yo siempre les recomiendo que paguen la base de cotización más alta dentro de sus posibilidades, me explico, económicas y financieras, yo creo que es la mejor de las situaciones. No obstante, no está de más el irnos a planes de pensiones. Los planes de pensiones tienen una fiscalidad ventajosa cuando se hacen las aportaciones, pero después cuando se recupera el plan de pensiones, la fiscalidad ahí es muy costosa. ¿En el plan? En el plan de pensiones, porque cuando se cobra, ahí... El hachazo es bueno. El hachazo es bueno. Más si se cobra todo en capital. Algunos se pueden cobrar en renta, y entonces así se va a difirir un poco la... Mejor, ¿no? La renta vitaliza mejor. Sí, va a depender del resto de pensiones y de ingresos que tenga la persona, ¿no? Que los quiera recuperar. Y después están los planes, digamos, de jubilación, que ahí no hay. Cuando se hacen las aportaciones, una fiscalidad ventajosa, porque no podemos desgrabar nada, pero el día de mañana, cuando tenemos la cantidad, solamente vamos a tributar por el rendimiento que nos ha generado. Entonces, digamos que es un producto mucho más conservador y que no tiene un desequilibrio en la fiscalidad, ¿no? Cuando se paga y cuando se recibe. Es curioso, ¿no? Porque al final, sea en el sistema de seguridad social, que lógicamente, más allá del mínimo, uno puede aumentar su aportación. Pero sean planes, fondos de pensiones, es curioso, donde, bueno, como toda la vida, hay que elegir, ¿no? Entre disfrutar, digamos, de los beneficios en ese momento que me hace que es la tentación, que me desgrave, que me desgrave. O decir, bueno, igual mi situación cuando me jubile, pues, en fin, no es la ideal y mejor que sea y no cuando disfrute. Hace unos años era muy ventajosa, porque teníamos la deducción fiscal en el momento de hacer la aportación y luego en el momento de rescatarlo había una reducción de un 40%, con lo cual la recomendación era plan de pensiones todo el mundo. Ya se les pasó, ¿no? Al gobierno eso ya se le pasó. Eso ya hace unos años que quedó el tema más que cortado. Entonces, las reducciones no son nada. Con lo cual, pues, estamos en una fiscalidad, pues, bastante. Sí que es cierto que hay un caramelo de las aportaciones, porque en el año que haces las aportaciones sí que tienes la ventaja fiscal, pero, claro, a futuro, en el momento que las vayamos a recuperar, el tema ya cambia. Bueno, de hecho, hay gente que justo en noviembre, diciembre, cuando ve que va a pagar muchas cienes, cuando, boom, aportan. Aportan, sí, sí, sí. Con lo cual parece que intenta que su factura fiscal quede salvar un poquito el año. Eso sí que es muy interesante. Yo creo que ahí habría que contactar con el asesor, mes de noviembre, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo planificar en estos últimos días del año para poder mejorar un poco la factura fiscal? Sí, es curioso porque pasa en otros sectores, en el sector de la abogación, es un poquito, obviamente, el que más conozco, que mucha gente parece un poquito que no le da importancia a la planificación. Estoy pensando, por ejemplo, incluso en sanciones de tráfico. Antes era muy común que la gente recurriera a las multas, ahora dicen, no, como por pronto pago la mitad, ya no discuto. Pues esto un poco fiscalmente parece que pasa algo, ¿no? El borrador, venga, ya, ya, me dan 200 euros, ¿no? Y se quedan tan contentos. Es curioso como la gente, en muchos casos, quiere extraerse, ¿no? Como antigamente, yo no sé, ahora, Francia hacía mucho la recreación por módulos. Y yo decía, esto, joder, pero ¿cómo hace por módulos? No, casi no llevo contabilidad, ya, pero sabes si te compensa o no te compensa. Se desvirtúa un poco, ¿no? A ver, los módulos, yo siempre digo, son siempre injustos. Unas veces es porque Hacienda no recauda lo que tenía que recaudar y otras veces porque puede recaudar de más, incluso, ¿no? Porque hay alguien que puede estar pagando el módulo por encima del rendimiento real que obtiene. Pero sí que da una facilidad de gestión, ¿no? Que entonces, pues, mucha gente se acoge a ellos, ¿no? Unos módulos que entiendo que le queda muy poquito de vida por las noticias que vamos recibiendo, de que, bueno... O sea, vamos hacia la estimación directa. Hacia la estimación directa para todo el mundo. Bueno, pues yo creo que podríamos acabar con ese mensaje, no planifique sus declaraciones. Bueno, Fran, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en la televisión de Fran. El placer ha sido mío. Gracias. Bien, amigos, esperemos que haya sido instructivo. Decía, pues, un famoso periodista ya retirado que la parte más sensible del ser humano es la cartera. Bueno, pues si quieren cuidar la cartera, asesórense bien fiscalmente ahora que estamos en plena vorágene del IRPF por los ingresos del año pasado. Bien, amigos, repito, esperemos que le haya servido y nos vemos la próxima semana aquí en la voz respondente. Visión de Ferro, que pasen una muy buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.